Tamara, buenos días. Buenos días, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oiga, cada vez que usted se conecta es una bala. Tiene que ver con el internet, ¿sí o no, Tamara? Sí, sí, sí. Tiene que ver con la calidad del internet. Oiga, es impresionante. Es una bala. Yo tengo que cambiar la configuración, pero usted no me da chance de nada. Puta, tengo que rapidito cambiarla. Impresionante. Tamara, qué gusto tenerte acá, como todos los juegos. Igualmente, igualmente. Gracias siempre por el espacio, Nelson. Ay, el país que tanto nos ofrece, ¿no? Sí, siempre hay que hablar. Y como siempre usted dice, mi querida amiga Tamara, es importante hablar. Porque si no se habla, a dónde estamos y a dónde vamos. Y es importante conversar, analizar y todo eso. Yo quisiera empezar con todo lo coyuntural que ha pasado preguntándote sobre el tema de María Bernal y lo último que se supo del archivo del proceso administrativo para la cadete. Es decir, se inició un proceso administrativo para sancionarla y resulta, poniéndote un poco en contexto, que la directora de la escuela de policía dice que no se encontró culpabilidad porque Lizeth, se me fue el nombre, ella entró con el permiso de Cáceres. Es decir, como Cáceres le dio permiso, ella casi, casi que no comete una ilegalidad. Yo, perdón que me alargue, me preguntaba y decía, ¿pero a nadie le pareció sospechoso que a esa hora el propio Cáceres le dé la entrada? O sea, ¿a nadie se le ocurrió eso? Tamara. Bueno, tiene que ver con las jerarquías, ¿verdad Nelson? O sea, la policía y de hecho creo que muchas instituciones del país funcionan con las jerarquías y las jerarquías también son machistas y cuando digo que son machistas es que usualmente quienes tienen el poder son los hombres que ejercen y ahí tenemos que analizar también la relación de poder que se dan en instituciones jerárquicas o inclusive en la cotidianidad de las personas, ¿no? Tú tienes la relación de poder siempre de un superior sobre ti, puede ser un profesor, puede ser tu jefe o puede ser tu teniente, comandante, en el caso de la policía, son instituciones súper jerárquicas. Entonces básicamente lo que diga mi capitán, mi general, es palabra de Dios y punto, ya hay que cumplirla. Y bajo esas estructuras funcionan y responden muchas cosas. Y ahí también tenemos todo este silencio cómplice y tenemos toda esta estructura que se silencia y se calla alrededor de la jerarquía. Porque entonces solamente démonos cuenta si es que las cadetes, los cadetes de la policía, de los militares, de la parte naval, si el pueblo nos levantáramos y habláramos nuestras verdades o tengamos este acto revolucionario irreverente frente a nuestros superiores, creo que habría un cambio trascendental de esas relaciones de poder y estallarían muchas cosas. Pero como somos educadas y educados más aún en una institución policial, son básicamente formadas las personas para seguir órdenes y para cumplir esas órdenes, así sea a costa de tu propio beneficio o de tu propia salud mental, emocional o de tu carrera profesional, pues las cumples. Y si no las cumples, vas a tener que recibir el castigo o atenerte a las consecuencias. Y yo creo que lo que pasó con la cadete de Jocelyn es eso, ¿no? Ella se encuentra bajo esta situación siendo la única persona que estaba básicamente con prisión preventiva en un caso, en una institución donde está llena de superiores hombres y ninguno de ellos está rindiendo cuentas y ninguno de ellos estuvo preso y ninguno de ellos tuvo que exponerse, como siempre sucede, pasa con las mujeres y en este caso con una inferior a las órdenes de Germán Cáceres que cumplió. Y ahí entra toda la estructura jerárquica de la policía para seguir defendiendo su nombre, para seguir defendiendo la institucionalidad y para seguir defendiendo la jerarquía a la que tienen que sostener porque donde se les va la jerarquía se les va todo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va lo que sucedió con Jocelyn. Sí, bueno, pero en todo caso lo que pasa ahí es que comprendo totalmente el tema, pero vemos también a una cadete que parecería ser que se deja porque en primer momento habla, escuché, vi, ella se expresa y luego de la cosa oculta que hay, porque la mamá de María Belén lo ha dicho, están forjando pruebas, cambia la versión y dice, ya lo escuché, ya no vi, ya no sé nada. Entonces, indirectamente, Tamara, ¿ella también cae en este mal juego? Sí, de hecho sí, quizás sea su única alternativa para defenderse. Para sobrevivir. Y para sobrevivir y para poder tener algún tipo de futuro detrás de toda esta historia horrorosa. Recordemos que Jocelyn está con otro abogado. ¿Quién eres abogado? ¿Qué está detrás de la carrera de ese abogado que empezó siendo abogado de Jocelyn que después cambió? ¿Y quiénes son los abogados ahora de Jocelyn? Entonces, yo siempre tengo que ver esas suspicacias detrás de estos cambios súbitos, de versiones, sea en este caso María Belén Bernal, o sea en cualquier otro caso, donde básicamente tienes que defender tu pellejo y tienes que defender tu vida. Así sea, costa de faltar a la verdad y de saber que en esa defensa estás fallando a que se pueda buscar algo de justicia, de verdad, de reparación y de no repetición en algo como lo que sucedió con María Belén Bernal. Y lo que está haciendo es absolutamente lo contrario. Se está faltando a la verdad seguramente. Se está protegiendo. Se está sosteniendo la cultura, se está protegiendo y se está sobreviviendo. Y eso que nos lleve a todas las personas a reflexionar cómo las mujeres terminamos siempre siendo vulnerables y terminamos representando la parte más delgada de la cuerda, donde todo se rompe y donde todas las acusaciones van. Entonces, yo no defiendo a Jocelyn, yo no, ni mucho menos pretendo decir que ella es inocente, al contrario, yo creo que ella debería tener la fortaleza de romper esas estructuras jerárquicas y de hablar y decir la verdad, que en un inicio sabía que eso podía cargarle problemas, no solamente para ella legalmente, sino en esta estructura jerárquica. Pero parece que le aconsejaron o parece que la estrategia de defensa también es esa, que también es legítimo, ¿verdad? Pero en toda esta historia tenemos una mentira, tenemos a un prófugo y tenemos a una madre buscando justicia, reparación y yo como activista espero la no repetición de esto y el Estado y Jocelyn y la policía no me está asegurando que no va a volver a repetirse una historia como esta. Tamara, lo que pasa con Jocelyn es el reflejo de un Estado que trata de ocultar o de que no se rompa esa estructura que tú dices para que, y voy a hacer esto, voy a decir esto que es súper fuerte, pero quiero que la gente lo asuma con responsabilidad porque ya está muerta María Belén, ese es un comentario horrible porque es lo que usan los abogados, ya está muerta, es lo que le dijeron a la mamá por la casa, sí, pero la señora ya está muerta, o sea, ya, Jocelyn, ya está muerta, sálvate tú, ¿quieres pelear con esta estructura? ¿Quieres salir con tu verdad? ¿A costa de que te puede costar el trabajo, tu dignidad, tu plata, tu estabilidad, o quieres callarte, tu vida, o quieres callarte y seguir con lo mismo, mi querida mijita, porque nadie cambia esto? ¿Es eso, Tamara? Yo creo que sí, Nelson. Yo creo que sí, lo hemos visto, y lo hemos visto en instituciones como la policía y hemos visto en historias de luchas de vida por verdad, por reparación, como el caso de los hermanos Restrepo, no nos olvidemos también que ahí tuvo la policía, y ahí está la policía manchada de sangre, y la policía y sus elementos, no todos, ojo, no hay que generalizar, porque también hay mujeres policías y hay hombres policías que luchan verdaderamente por representar ese uniforme en la defensa de la ciudadanía, lo que jura. También tenemos de los otros casos que no son casos aislados, sino que parece ser bastante estructural y sistemático. Entonces, yo sí creo que las violencias funcionan así, funcionan de tal forma que si te atreves a romper o a hablar, vas a terminar básicamente revictimizada, reviolentada, reagredida y sin un futuro. Y muchas veces las mujeres nos vemos obligadas a eso, nos vemos obligadas a firmar acuerdos para nuestro silencio, para salvarnos, nos vemos obligadas a callarnos y a sabiendas de que esa estructura puede repetirse con otra mujer en cualquier ambiente, en el familiar, en el de trabajo, en el institucional, en el público gubernamental, en toda la vida. Las mujeres muchas veces tenemos que silenciarnos, porque hablar no es un privilegio, es, mejor dicho, hablar, denunciar, es un privilegio, porque si puedes denunciarlo, sabes que te estás enfrentando a una institución, a un gobierno, que lo que van a hacer es básicamente erradicar tu vida, erradicar todas tus opciones, y quien sabe, también con amenazas de vida a tu familia, porque eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Por eso las personas o las mujeres deciden silenciarse, callarse, porque denunciar Nelson en un país como el Ecuador y enfrentarse a defender la verdad es exponerte a recibir violencias e inclusive a exponer la vida propia y la de tus personas amadas. Tamara, ¿crees tú que hubiese sido distinto si, por ejemplo, teníamos un presidente que le decía abiertamente a Jocelyn, al mundo, al Ecuador, a la opinión pública, le decía cadete Jocelyn, usted tiene que decir la verdad y cuenta con el apoyo del gobierno, usted no va a salir de la policía, usted no va a tener ningún problema mientras diga la verdad. ¿Hubiese sido distinto eso? Por supuesto que sí, yo creo que ella debería estar en un plan de víctimas, de víctimas en este plan, como se dice, de las testigas, de víctimas y testigas protegidas por el Estado, donde ella pueda decir la verdad, inclusive si se atreve a luchar y decir todo lo que sabe y todo lo que vio y todo lo que ella seguramente ha vivido, porque yo estoy segura que ella ha vivido violencias dentro de su institución, ella y todas las mujeres así generalizando. Hay muchos casos. Se viven esas violencias normalizadas que cuesta nombrar y cuesta darte cuenta que son violencias. Si tuvieras tú una cabeza un gobierno que atreviera a enfrentarse a instituciones como la policía, que sabemos que es donde también se da, ya hemos visto en años pasados, la historia nos ha contado qué ha pasado con los gobiernos que se han atrevido a enfrentarse a esos poderes fácticos de los militares, de la policía, de haber tenido a esta víctima, ponerle en un programa de testigos y testigos protegidos y impulsarle a que diga toda la verdad, seguramente la policía como institución, como estructura, tendría que destruirse, desvanecerse, implosionar. Yo creo que eso sería bueno. Y con todo lo que las otras personas empezarían a hablar y a denunciar, y yo creo, y eso estoy muy segura en la vida personal como en la vida de las sociedades, es necesario romperse para reconstruirse en el sol. Sí, muchas veces. Y seguramente las decisiones que Jocelyn haya tomado desde la parte de defensa legal o inclusive desde los acuerdos que llegue con la institución a la que todavía sigue siendo parte porque la reintegraron, pues que le permita a ella vivir con su conciencia y con la falta o la ausencia de verdad que está dando frente a este caso que le debe ella al país entero y a todas las mujeres del Ecuador. No le debe solamente la verdad a Elizabeth Otavalo como madre de María Belén Bernal. Nos debe esa verdad a todas. Y va a quedar en la deuda y en su conciencia lo que ella decida hacer en este caso y lo que ella decida esconder, guardar, por sobrevivencia o por cualquier razón que a lo mejor nunca lleguemos a saber. Yo estoy totalmente convencido que eso es lo que está pasando porque se veía al principio y luego cambiaron los testimonios. Seguramente tuvo el consejo tal vez incluso de la propia familia Tamara porque eso viene incluso de familia que no falta un hermano, un papá, un mijita, usted no va a cambiar el mundo. Usted no se me venga a creerla que va a cambiar el mundo. Usted cuídese, proteja y si tiene que mentir, mienta. Y eso es lo que lamentablemente, aun cuando causa un malestar, termina siendo irónicamente, como tú lo narras, una víctima, una víctima de toda esta situación horrorosa, la única detenida en este caso. Hablando de algo parecido, porque siempre tocamos temas contigo sobre esto que me parece interesante, es, ¿cómo viste la sanción de 8 mil dólares que le pusieron al señor Diego Ordóñez por la falta, por el insulto que le hizo a Mónica Palacios? Que en primer momento, ¿te acuerdas que una parte dijo que no había nada y ahora ya la máxima del Tribunal Contencioso Electoral dijo, Nones, mi querido señor malcriado, 8 mil dólares. Eso sí le va a doler, ¿no? Eso sí le va a doler, eso le va a doler en el alma. Yo siempre digo, golpéenle en el bolsillo esto y verá como lloran, pero lloran, Tamara. Ay, Nason, con satisfacción, con mucha, mucha satisfacción. Quizás esto sea también un hecho histórico, ¿no? Los hombres, no todos, no todos, pero algunos hombres representados en el personificado en el ser de Diego Ordóñez, están acostumbrados a la impunidad de su machismo, de sus violencias, a su arrogancia. Creen que después de ellos no hay Dios, ¿no? O sea, después de ellos ni siquiera Messi, mucho menos el Dios a que usualmente suelen rezar. Y bueno, se toman estas medidas, se toma esta lucha también de defensa, de demanda, de denuncia. Yo recuerdo también hace un año, estábamos denunciando estas violencias, que yo sí me atrevo un poco a decir, estamos transformando. Ahorita tú decías que seguramente a Jocelyn le dicen, mi hijita, cállese porque usted no va a cambiar el mundo. Yo sí creo que las mujeres cambiamos el mundo. Lo único que necesitamos es una amiga, es alguien que nos crea y es tener este poder colectivo de denuncia, de unión, de apoyo, de acompañamiento, de luchas, en la que los hombres tienen que también sumarse y acompañar desde sus roles y su parte para hacer estas denuncias. Lo que sucedió con Diego Ordóñez es que si hizo la denuncia, existe esta penalización, existe esto que tiene que pagar y visibilizar, que seguramente buscará excusas o ya no tendrá que buscar excusas, pero para él será irrisorio esta multa, pero para el país y para nosotras es un logro, porque finalmente no pasa desapercibido y no pasa con impunidad qué tipos representantes de poder político, en este caso, cuando sucedió esto del trino, él era asambleísta, ahora es un secretario de seguridad inservible, por cierto, ya saben que no pueden pasarse de insultos ni de violencias políticas con total impunidad, porque ahí estamos todas y todos denunciando y diciendo no, señor, y tomando las medidas legales para que exista un castigo, para que exista un reconocimiento y para que no pase nomás así como solía pasar antes, que a las mujeres nos insultan, nos agreden y así nomás esto, porque esto es política y si es política tienes que aguantarte. No, señores, a las violencias políticas y de género no hay que aguantarse, al contrario, hay que denunciarlas, y sí, con mucha satisfacción, por supuesto. Sí, Mónica Palacios lo llevó hasta el último, hoy el último, por decir nivel, lo decidió. Esta es una situación que el gobierno nuevamente invisibiliza, Tamara. Lazo no lo ve, es impresionante. Yo no sé si a veces, Mauro dice a veces que es increíble la capacidad de autogestión del presidente para autocreer que no pasa nada. Es un muñequito el presidente que no ve lo que pasa. Se acaba de denunciar el acto de corrupción de un ministro nuevamente, que ya se fue pero igual, está un gerente de hospital que quería que se compre un artefacto en mal estado, está su hiperasesor, mano derecha y mano negra, el señor Aparicio Caicedo, y está su secretario de seguridad, de seguridad, lo que hoy sufre todo el país, multado por violencia política. ¿Qué pasa, Tamara? Este señor no quiere ver. No le importa, es que no le importa. Yo estoy convencida, más de lo que dice mi querido amigo Mauro de la capacidad del gobierno, estoy convencida que de verdad no le importa, no ve, y además es algo que... No ve y no le importa. Y no le importa porque es su esencia, es su esencia. Es como cuando nosotras las personas que nos remueve las injusticias, que nos mueve muchas veces a reaccionar hasta con violencia, porque no puedes quedarte impávida, impávido, cuando ves un acto de injusticia y de violencia frente a ti. Lo mismo pasa, pero al revés, con personas como Guillermo Lazo, que nacen, viven, existen, hablan, en este caso gobiernan, desde sus burbujas, para sus burbujas, por sus burbujas, aopadas por sus burbujas, y cualquier cosa que te digan, no va a entrar, no va a comprender, y de hecho va a deshacer porque no le importa. Entonces, estas realidades contundentes frente a los ojos, yo he visto personas muy cercanas que es, no, no, o sea, no ven, no entienden, no comprenden, y en serio, pueden ser racistas, misógenas, y van y rezan, y se van a misa, y piden perdón a Dios, y comulgan, pero son racistas, misógenas y violentas. Y no caen en que eso es un error, porque para ellas es normal, para ellos es normal. Y al contrario, si les enfrentas, entonces el problema eres tú, porque las personas que vemos problemas, nos volvemos el problema de estas personas. Entonces, Guillermo Lazo, por ahí tiene un spot que estaba escuchando, que decía, el que no quiera ayudar, que no estorbe, el que no quiera hablar, que no escuche, que no sé qué, que no sé cuánto, y a mí me dio mucha risa porque es eso, es mostrar con tanta certeza que a él no le importa más allá de su burbuja, porque de verdad no existe. Y si vemos y analizamos su comportamiento durante las campañas, su comportamiento siendo ya presidente, esto de las llaves, esto del mercado, esto de la cerveza, pretende o pretendía cuando era candidato, y ahora pretende como gobierno, ahora con ayuda de Andrés Seminario, quizás con un poquito más de seriedad y de estrategia comunicacional, convencernos que le importa el país y que está gobernando para los rincónitos y para las personas más vulnerables, para las personas más necesitadas, cuando lo que está haciendo es lo contrario, no importa. Yo creo que él quería llegar a ser presidente, poner en su cuadro y pare de contar, y cualquier cosa que le tengo que hacer será quemar tiempo y ahorita con ayuda de Andrés Seminario mostrar ese gobierno que todo el país, menos su burbuja, sabe que no existe y que no está trabajando por el bienestar y por asegurar derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos del país. Más o menos ese spot es como, no digo, no digo, soy de palo, tengo oreja de pescado, no digo, no digo, sí, sí. Porque es un pescado. Sí lo vi, sí lo vi. El que no quiera asumar, que no divida, el que no quiera apoyar, no digo, no digo, soy de palo, tengo oreja de pescado, básicamente es el ser del presidente de la República, pero que nos está llevando a una situación lamentable porque no ve la realidad y por ende no puede tomar acciones. Tuviste un encontrón, o no encontrón, pero hay un intercambio de tweets con el seminario acerca de la foto de los niños que se llevó y ahí el mate decía que como que sí, pero igual. Narrativas son narrativas políticas. Claro, porque le había cumplido a los niños. Cuéntanos eso. Bueno, es que de hecho lo hicieron, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí lo hicieron y es muy gracioso porque un poco la gente decía, bueno, ¿qué pasó con los niños y las niñas? En este caso eran dos niñas y ven, todo está. Yo sigo reconociendo que yo sigo mirando a Andrés Seminario, sigo respetando su trabajo. Yo veo, yo veo su trabajo en cada trino, en cada expo del presidente versus lo que vivíamos el año pasado o antes de que Andrés Seminario entre a ser secretario de comunicación. Se nota la profesionalidad, se nota su su experticia, su trabajo e inclusive todo el cambio que ha dado, todo el giro que ha dado no solamente la Secretaría de Comunicación o la cuenta del presidente o de la presidencia, sino de los ministerios, porque ya también tienes que tener, digamos, una estrategia comunicacional estatal. Recordemos lo que pasó con este trino, creo que fue de Rafael Correa, que viste a todos los ministros contestando exactamente lo mismo. Esas son pautas comunicacionales y narrativas. Entonces yo le decía a Andrés Seminario, nos vemos en la narrativa porque yo sé lo que está haciendo él, yo comprendo lo que está haciendo él y respeto también que sea su trabajo, porque a la final él tiene que hacer ese trabajo como secretario. Más allá de los valores de lo que podamos apreciar o no, de que sea parte o no de este gobierno, yo sí respeto que él haya contestado o aceptado esta invitación a sumar, porque siempre digo, es facilito criticar desde el activismo, desde la ciudadanía, otra cosa es estar al otro lado. Pero no termina alcanzando, Tamara, ¿no? O sea, termina siendo una cosa muy, muy de chévere, perfecto, pero no termina de cuajar porque el producto en sí no... Es como la publicidad, o sea, te pueden vender... La publicidad puede ser hermosa, pero te pruebas el producto y no te lo compra nadie. Exacto, entonces tienes una narrativa hermosa que llega y hasta puede convencer, pero el momento en que tú desgranas las políticas estatales para combatir la desnutrición infantil, ¿de qué me sirve que ocho o seis niños hayan ido? Qué bueno que hayan gozado del intermedial. Pero explícame, Andrés, desde el gobierno, con tus propagandas, con tus colores, ¿cuáles son las políticas para callar agravante números de desnutrición infantil que tenemos en el Ecuador? Y no de los niños de clase media, de los niños de los sectores más vulnerables, de la Amazonía, de los sectores populares. Eso quiero yo ver en spot publicitarios. Dime, ¿qué políticas estatales y gubernamentales estás asegurando o implementando para que los niños, la infancia, la adolescencia, accedan a la educación pública? Dime cuántos, cuando sabemos que esos números de acceso han reducido este año, no los tengo ahorita en mi cabeza, pero sabemos que hay menos niños y menos adolescentes al acceso a la educación pública. Entonces, todos los colores, todas las historias, toda la música puede sonar muy bonita, pero si es que no te traduces en políticas reales, la realidad es otra y yo no les tengo que contar porque ustedes la saben y la viven. Claro, y se la viven. Y, por ejemplo, esa misma política de comunicación sería muy chévere, anclando a lo que tú mencionabas, de devolverle ese orgullo de que el ecuatoriano estudie, porque antes habían propagandas diciéndote, oye, puedes estudiar, es gratis, valórate, crezcamos, sigamos adelante, es tu derecho. Ahora no, porque por ello, también de pronto la deserción, porque no hay amor propio, porque el propio gobierno no se esmera, porque no hay cambios, porque no promocionan lo que tú bien dices necesario. Pero se enfrascan en la última parte de esta entrevista en la consulta popular, que ya está. Oiga, yo pensé, Tamara, que en algún punto se iba a, como utilizan esta palabra, los honorables hijos de la patria, iba a recular, sí, yo pensé que iba a recular el señor Guillermo Lazo, pero necio, todo sudo, 12% ecuatoriano lo aprueba, y con el 12% se va a una consulta popular. ¿Qué pasa ahí? Otra vez es la burbuja, ¿no? Yo creo que Guillermo Lazo está gobernando para su burbuja, y creo que después de sus cuatro años, yo no creo que se relija, sabe que no puede. No, no, no. Pero está haciendo el camino para sus panas, para sus panas, y quizás los panas que están rodeándole a él están, como siempre, tratando de hacer el camino para asegurarse, y creo que, a ver, creo que es legítimo. La derecha y la izquierda tienen que, cuando hacen su trabajo desde el gobierno, están asegurando también el camino para que el relevo que venga pueda seguir su camino. Tenemos un gobierno neoliberal, capitalista, cero derechos humanos, básicamente intentando privatizar todo, la educación, el Banco del Pacífico, etcétera, etcétera, que eso es un poco acorde con la derecha, ¿no? Yo creo que su trabajo está dirigido justamente para eso, y esa es parte de la consulta popular, empezando por lo del Consejo de Participación y Control Social, o con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de asegurarse, controlar eso para sus panas, para que el próximo gobierno que venga, porque eso es lo que hacen muchas veces los gobiernos, no gobiernan para el país, sino para sus panas, y para la siguiente reelección. Con sus excepciones, ¿no? Porque hemos tenido también gobiernos que gobernaron dentro de todo, como pudieron y en lo que pudieron. Pero es legítimo que Guillermo Lazo trate de defender sus intereses, porque es de la derecha, es neoliberal, y sabemos y el país sabe. Ahora que con esa consulta popular se pretenda engañar a la población y se pretenda decir que nuestros problemas de inseguridad, de violencia, de institucionalidad van a estar resueltos, porque, digamos, contestemos sí en esa consulta, esa es otra historia, y sabemos que no va a ser así. Entonces, mucha gente, yo he visto que van a votar no en todas las preguntas, como una forma de rechazo al gobierno en esta consulta popular, y seguramente ahí vamos a medir fuerzas, no vamos a ver quién es más fuerte, el pueblo o el gobierno, un poco con esta consulta popular, que lastimosamente creo que le cuesta 80 millones de dólares cuando tenemos el recorte del presupuesto, ahora lo que se llama Ministerio de la Mujer, de 6 millones de dólares. Imagínese, que lo acaba de firmar, ¿no? Se acaba de firmar, pero es un cambio de nombre, pero más no un cambio de realidad para las mujeres. Así que es una falsa, es una pantomima. Es una fachada nada más del gobierno para decir, vea, estoy trabajando por la mujer. Sí, 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 me llamaron a las calles, yo estoy aquí con las fotos, con las mujeres, con la secretaria Paula Flores, que ha demostrado una incapacidad y una ineptitud total y absoluta, hasta inclusive de responder preguntas, porque no sabe, no responde, no contesta, mucho menos dirigir una lucha que hay que sostenerla desde todas las instituciones, desde el gobierno, y básicamente agradece al presidente hombre que le haga el favor de crear el ministerio, y no dice, nosotros estamos aquí para crear lo que tenemos que crear para luchar por nuestra seguridad. Entonces, es una pantomima en su burbujita, viven así, son así, ¿qué podemos hacer, no? Enfrentarlos, confrontarlos e informar. ¿Sabes dónde se puede evidenciar, Tamara, que efectivamente es una fachada que no funciona? En la misma información donde se hablaba del tema de Jocelyn, la directora de la escuela, mira, que la pusieron mujer para tratar un poco de callar las voces, mencionó y reconoció que no hay estructura legal y que está muy, muy complicado, y hay vacíos para las sanciones dentro de la policía. Una muestra de cambios reales, y dice ella, esto se puede mejorar cambiando las normas, con una regulación no necesitas asamblea, ¿no? ¿Pero por qué no lo hacen? Yo decía, ¿por qué no? Ya, ok, perfecto, háganlo mañana. No, y seguramente pasará un año, dos, tres, y no cambiarán absolutamente nada. Ese es el problema. No les conviene eso. En el momento en que transformas y cambias cosas, estás dando derecho a quienes siempre han estado oprimidas y violentadas, y que te ha permitido esa opresión y esa violencia mantenerte en el poder y en la jerarquía. Entonces, a mí no me conviene como policía darle derecho a las cadetes mujeres para que me denuncien la violencia estructural de jerarquía y el abuso de poder en mi institución, porque me bajan del pedestal y me quedo sin trabajo y sin poder. Entonces, son voluntades políticas y para hacerlo necesitas la valentía política, el sustento político y la política como concepción del poder que tenemos que acceder para poder transformar las cosas. Entonces, no habrá interés, no habrá política, y con el gobierno que tenemos, que lo único que hace es falsear y purpurearse cuando le conviene con fotos, pero el momento de la realidad que se aterriza en la vida de todas las mujeres, de las cadetes dentro de las instituciones estatales o como la policía, vamos a darnos cuenta que si no llegamos a transformar esas concepciones, si no llegamos a ese poder político, no vamos a poder cambiar nada. Y el cambio también se da desde la reflexión, el análisis, la información, el confrontar también creencias propias y el darnos cuenta también dónde nos ubicamos en esta lucha, si es que acepto y admito que así es y así tiene que ser y que es el presidente que nos tocó, o si por la otra parte denunciamos, visibilizamos y estamos continuamente diciendo no es normal que las mujeres nos asesinen, no es normal que nos violenten a las mujeres, no es normal que existan instituciones como la policía donde no tienen ni siquiera estos protocolos de atención, no, no es normal. Ojalá algún día podamos tener esta lucha y sostenerla. Creo que lo estamos haciendo tú y yo todos los jueves en estas conversaciones. Bueno, ese es un gran trabajo. Sí. Porque si no, imagínate. Gracias, mi querida Tamara, por siempre estar con nosotros para analizar, conversar, tener siempre este enfoque distinto, que es importante no dejar de hacerlo. Nosotros una vez a la semana, ustedes todos los días. Saludos para Luis Amaya, saludos, Peyorín. Tamara, tus palabras para despedirnos. Bueno, el Ecuador salió desclasificado, teníamos una esperanza de unión bajo una misma bandera. Parece que el odio y las arremetidas las divisiones volvieron. No nos olvidemos que tenemos que luchar y remar a una misma dirección de desarrollo de un país. Pertenecemos a la misma patria, en la diversidad está la riqueza, siempre y cuando podamos respetarnos en esas diferencias. Invitarles a acordar, desacordar para poder avanzar siempre. Un abrazo fuerte, Nelson, y pues nos vemos la próxima semana y gracias por el espacio siempre. Oiga, pero usted está feliz porque Holanda está clasificado. Por supuesto, ya el sábado me pondré mi camiseta naranja. Ah, y no es traición, eso es poliamor. Cierto que está entre las favoritas para ganar la Copa, cierto, yo no sé mucho. Sí, pero está medio flojo el equipo, está medio flojo. La naranja mecánica no es lo que se esperaba y lo que se conocía. Flojita estuvo, pero más bien dicho, Ecuador estuvo muy sólido en el partido, fue aquí una... Mejor, mejor. Un enfrentamiento bastante bonito, amoroso, también respetuoso, pero el Ecuador hizo nombre. Estuvo mejor, Ecuador, estuvo mejor. Chao, chao, Tamara. Aquí lo reconocieron también, así que eso, veremos. Un abrazo, Nelson. Muy bien, estuvo Tamara Hidrobo como todos los días jueves en la mañana para hablar de temas generales, hablar de coyuntura, hablar de todo, porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué habla? No, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hablar? Podemos hablar de lo que se nos dé la gana. Creo que el regalo más precioso de nuestra humanidad y de la evolución es el tema de la comunicación, hablar, expresarnos, y eso es súper importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!